Con nosotros, el padre Martín, todos acercarse con confianza, el marino y la paz y bien, nos encontramos en el kilómetro 2, al lado de la estación, en búsqueda de nuestros hermanos inmigrantes. ¡Adelante! Vienen niños acompañándoles. Se encuentra con nosotros el padre Martín. Hola, buenos días, ¿van llegando? No, anoche. Anoche. ¿Vienen más hermanos con ustedes? ¿Solo son ustedes? ¿No vienen más? No. ¿Como dos más? Sí. ¿Y vamos a ver? ¿Cuánto tiempo tienen de viaje? Díganme, ya es una semana. Una semana. Yo de México para acá y una semana. ¿Y desde dónde vienen? De Venezuela. ¿Vienen de Venezuela ustedes? Ya llevamos cuatro meses, ¿no? ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia el norte? Sí. ¿Y traen, no traen papeles, no? No, traen cédula de Venezuela. Cédula de Venezuela. Gracias. ¿Ustedes traen a los niños? Sí. ¿Ustedes no pueden viajar en autobús? Este, no teníamos el dinero. ¿Pero sí pueden? Sí. ¿Viene más familia con ustedes o solo son ustedes? No, falta la mamá de ella. ¿Y tienen a dónde llegar allá o van? Van en busca. Bueno, yo ahorita, gracias a Dios, nosotros tenemos la cita. La cita. Pero para llegar allá, no, todavía no tenemos, vamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.